para darle fuerza y ánimo a su deportista tomada mixta para comenzar su serie una gigante con una mano que no había sido presentada dentro de ningún deportista en barra, lo que ya habla bien de la dificultad que presenta el brasileño Diogo Braiao Suárez autoimponiéndose la dificultad más alta en cada una de sus presentaciones demostrando un poco lo que ha hecho toda esta jornada el brasileño la salida doble hortal con giro extendido y los aplausos